Para mí también es una gran alegría que nos vengan a visitar desde provincia porque creo que tenemos un gobierno presente, provincial, con las necesidades del 25 de mayo. A partir de hoy van a poder gozar de su techo. Qué lindo es decir, tengo mi casa. Van a tener sus vecinos ahora también. Así que espero que se empiecen llevando bien los vecinos unos con otros. Y nosotros, desde el gobierno municipal, dejar marcada que nuestra gestión va a ser una gestión de diálogo. Hoy puedo decir que ya tengo mi casa propia, gracias a Dios. Así que nada, emocionada, acompañada con la familia. Siempre tuve el apoyo de ellos. Y la verdad que una emoción impresionante, o sea, el futuro de mis hijos. Una felicidad inexplicable. O sea, es un techo y es todo hoy por hoy. Es eso, más que nada, inexplicable. ¿Cómo está compuesta tu familia? Mi hijo. Hoy mi dos hijos y mi pareja, que hoy no puede estar presente. Disfrutarla viviendo. Muchas gracias. Significa un montón. Muchas emociones juntas. Todavía no logro caer. Así que nada, principalmente agradecida con Dios. Es increíble la sensación que estamos viviendo. Todo muy lindo. Ay, no tengo palabras. Solo felicidad, nada más. Digo, pues sí, estoy recantenta. Le doy gracias a Dios por esta bendición que Dios me da una hermosa casita. Para mis hijos y para mí. Y disfrutala. Les traigo el saludo de nuestro gobernador, Sergio Siliotto. Que ha trabajado arduamente en cada localidad de La Pampa para que los vecinos y vecinas puedan tener un techo digno. Tienen que saber de que nuestro gobernador ha impulsado una política habitacional para llegar a cada uno de ustedes. Antes fueron 10, ahora son 20, se están terminando 34. Quiero que sepan que tienen que seguir manteniendo la esperanza en este gobierno porque también ya está todo iniciado para otras 25. En esto quiero hacer un especial reconocimiento que en estas 99 viviendas que se han gestado en estos últimos 4 años, Abel tuvo mucho que ver. Entonces quiero dejarle un saludo y un agradecimiento a Abel que por cuestiones laborales hoy no podía estar presente. Y les pido a cada uno de ustedes que le agradezcan ese gesto de pensar en ustedes y les den mi saludo. Por otra parte, tienen que saber también que la responsabilidad del gobierno provincial ya llegó, ya está acá, la pueden ver. Que las viviendas estén construidas. Ahora transferimos esa responsabilidad a cada uno de ustedes. Porque bien saben que ha anunciado el gobierno nacional que se termina la obra pública. Eso quiere decir que va a ser muy difícil que consigamos las viviendas que conseguimos con el gobierno anterior y la gestión de Sergio Siliotto. Eso lo vamos a poder remediar con que cada uno de ustedes asuman la responsabilidad del pago de la cuota porque con ese dinero van a permitir que otros vecinos y vecinas puedan tener la casa propia. Nuestro gobernador está empeñado en seguir trabajando en este sentido junto a Erika para que las viviendas para que las viviendas sigan siendo la política de Estado que nos hemos puesto como objetivo desde hace muchos años en La Pampa, a lo largo desde que comenzó la democracia y la queremos seguir sosteniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!